Estamos aquí grabando la casa donde ahora mismo se está efectuando un secuestro El secuestrador tiene a varias personas y no sabemos si están vivas o muertas Pero toda la policía está rodeando la casa Policía, policía, pero dime, ¿qué está pasando aquí? Bueno, Clemente, hay un secuestrador en esa casa y tiene varios rehenes y no sabemos ni cuántos son ni nada Y te hemos traído aquí para que seas el negociador y lo salves a todos Todo mi equipo está ya desplegado y el secuestrador no puede escapar, tengo la casa rodeada Y aparte tenemos ambulancias y todo lo necesario por si pasa cualquier cosa ¿Qué? ¡No sabía que me habían llamado para esto! Pero bueno, si tengo que negociar, negociaremos, todo sea para salvar a esos rehenes ¿Y por qué todas estas personas estáis aquí? ¡Salir de aquí! ¡Estorbáis! Puede haber un tiroteo en cualquier momento así que salir No pasa nada, queremos solo ver qué pasa Madre mía, seréis cotillas y... ¿Abuela? ¿Tú qué haces aquí? Pues yo tengo que enterarme de todo Soy una persona mayor y me gustan las obras y los accidentes Todo lo que sea cotillar, yo voy a estar aquí así que haz tu trabajo Madre mía, aquí está todo el mundo cotilleando y así no puedo hacer bien mi trabajo ¿Vosotros también os pasa que las personas mayores son muy cotillas? Las típicas que se asoman a las obras o si pasa cualquier cosa están ahí cotilleando Aquí también la tenemos, mírala Madre mía, pero bueno, han hecho un buen trabajo defendiendo toda esta casa para que no pueda escapar Está muy bien todo por aquí y ahora vamos a negociar con el secuestrador De que tengo que sacar a los rehenes sanos y salvos Así que vamos a agarrar el teléfono y vamos a negociar con él Hola, hola, secuestrador Hola, ¿tú quién eres? Pues mira, le habla Clementito Y en este caso, como estoy trabajando para la policía, me puede llamar agente Clementito O agente C, que queda mucho más interesante Me da igual Entonces para qué pregunta Bueno, a ver, hazlo que vamos ¿Cuántos rehenes tiene? ¿Cuántos sois? ¿Y qué pide? ¡Vamos al grano! Pues mira, no te voy a decir ni cuántos somos ni cuántos rehenes Ni cómo te pongas tonto, los mata a todos ¡Aaah! Vale, 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 vale Vale, 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 vale Espero que no le haya hecho nada a nadie No, tranquilo Era solo para que sepas que tengo armas Vale, vale, me ha quedado muy claro entonces Eh... ¿Qué quiere? Pues mira, quiero un avión en la puerta para escapar Un caballo unicornio Después 10 millones de diamantes Después también quiero comida de luz Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Está pasando muchísimas cosas Hay cosas que no las podemos conseguir tan rápido Pues consíguemelas y no mueren No, no, espera Mira, lo que podemos hacer es lo siguiente Usted me da un rehen y yo a cambio le puedo traer algo que pueda conseguir rápido En este caso, los diamantes Le doy diamantes por un rehen Así sé que los rehenes están sanos y salvos Ya que de momento no me puedo creer su palabra Vale, no tardes Si no, los mataré Vale, 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 vale ¡Madre mía! ¡Está loco ese secuestrador! Policía, policía, ya está He negociado con él Aunque es muy difícil y tiene muchas ganas de matar Entonces, ¿qué ha pasado? Pues, eh... Concertado un intercambio Nos va a dar un rehen Y nosotros ese cambio no tenemos que dar diamantes Así que hay que conseguir muchos diamantes Pero lo bueno es que al rehen le podemos después sacar la información Porque el secuestrador no ha querido decir nada de nada Me encargo yo y mis agentes de mantener al secuestrador aquí dentro Y que no escape Y tú consigue los diamantes ¡Madre mía! Siempre me toca a mí hacer los trabajos difíciles Bueno, por los diamantes se ha dicho Vale, ya estoy aquí Necesito conseguir muchos diamantes Y aunque esté muy mal hecho He venido al banco Así que le voy a pedir amablemente al noob que me dé dinero Pero si no, se lo tendré que robar Ya que es por un bien mayor Sé que está mal hecho Pero necesito que el secuestrador libera a los rehenes Así que noob, noob Hola, 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 hola Hola, muy buenas Noob, necesito que me des mucho dinero Una cantidad increíble de diamantes Ya que hay un secuestro Y nos piden muchos diamantes Así que necesito que nos ayudes Yo, diamante, gratis No, 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 no Aquí, pagar con dinero Pa' dinero, dinero Vale, noob No quería hacer esto Pero me obligas Dame todo el dinero que tengo Subte mato Te parto por la mitad Así no te dispararé en la cabeza Vale, vale, vale Espera, voy a por él Más te vale venir pronto No quería terminar así Pero necesito hacerlo Toma Mucho diamante, una cagallera Vale, muchísimas gracias, noob Lo siento mucho Pero esto es por un bien mayor Voy a llamar a la policía A la policía, a la policía Soy yo ahora mismo Así que cállate Corre, corre, corre Ahora tenemos que volver a la casa Perfecto, tengo este cofre lleno de bloques de diamantes Así que ahora tengo que llamar al secuestrador Y decirle que ya está todo A ver, secuestrador ¿Qué? ¿Ya lo tienes? Sí, 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 ya lo tengo Voy a acercarme yo solo a la puerta sin armas Y le doy los diamantes Y usted deja libre a un rehen ¿Vale? Al que quiera Perfecto Vale, vamos a ir con mucho cuidado Tengo muchísimas miedo Pero bueno, a ver Secuestrador Madre mía, que tiene un arma Vale, espere Toma Esto por aquí Vale, a ver Perfecto Ahora le doy a su rehen Vale, vale Espere aquí Madre mía ¿Quién será? ¿Quién será? Ya que aún no sabemos cuántos rehenes tienen y quiénes son Va, sal Eres libre Eh, ahí está Es un aldeano Sal Corre fuera Eh, vale, vale No le apague Y vente conmigo Corre aldeano Vale, policía Ya tenemos al primer rehen aquí Era un aldeano Muy bien hecho A ver, aldeano Dinos ¿Qué hay ahí dentro? Eso, eso Nos tienes que decir cuántos son Qué cosas tienen Así podemos rescatar a todos mucho más rápido Y si que nadie muera Pues, mira Era solo un secuestrador Están muy locos Y después habían Eh, cuatro Cuatro rehenes Ah, vale, vale Entonces solo es un secuestrador Policía Ahora sabiendo que es un solo secuestrador Lo tenemos mucho más fácil para entrar y matarlo No, porque hay que primero salvar a los rehenes Es verdad, es verdad Que son tres más Y espera, aldeano Eh, ¿nos puedes decir quiénes son? Ya que no sabemos qué rehenes hay ahí Eh, sí Mira Primero estaba Eh, así Bob Esponja ¿Qué? ¿Cómo que tienes secuestrado a Bob Esponja? Madre mía, qué raro ¿Y el segundo rehen? Eh, el segundo rehen Era... Ah, sí El rey aldeano ¿Qué? No, 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 no No puede ser El rey aldeano No puede ser que tengan secuestrado al rey aldeano ahí Hombre, espérate Pero aún falta un tercer rehen Aldeano Aldeano ¿Cuál es el tercer rehen? Eh, a ver Si me acuerdo bien Pequeñito Rojo Feo Y se llamaba creo que Carlos Carlos Pequeñito Así como bebé Creo que conozco a un Carlos Pero Ese Carlos No es... Espera, espera ¿Qué es ese ruido? ¡Andrea, Andrea, Andrea! ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? ¿Cómo que está pasando? ¡Tiene a mi hijo secuestrado! ¡Oh, Carlos! ¡Carles, no! ¡Pues ir a por ti! No, no, no ¡Para, para, para, para! ¡Andrea, Andrea, Andrea, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para! ¿Qué? ¿Está el suroirquestrador armado? ¡Me da igual! ¡Yo quiero recuperar a mi hijo! Espera, Andrea, no ¡Que te puede matar! ¡Me da igual! Ven aquí, mi hijo ¡Devuélvemelo! ¡Eh, eh! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia, corre! ¡Ha habido disparos! ¡Venir! ¡Andrea, Andrea! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Sálve a mi hijo, clementito! ¡Me duele mucho! ¡Me lo llevo a la urgencia! Se la lleva a la ambulancia ¡Madre mía! Pero es que Andrea está loca ¡Cómo se mete ahí sin nada! No tenía ni armas Aunque Andrea sea muy peligrosa Si le pegaron un tiro, pues mira Ahora, ahí está En la ambulancia Policía, tenemos que hacer algo ¡Ya ha habido una herida! A ver, sí Pero es que está loca esa mujer Sí, ya lo sé Pero bueno, es porque tienen a su hijo Hay un niño pequeño ahí Y también está el rey aldeano ¿Ah, sí? Entonces tenemos que hacer algo cuanto antes Pues claro, es lo que estoy diciendo A este paso van a matar a alguien Y espérese Tengo un plan policía Tengo un plan muy bueno además Todo el mundo, a escucharme Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a hacerle un intercambio al secuestrador Que voy a disfrutar de bebé Y lo que le voy a decir es que hagamos un cambio de rehenes Iré yo en forma de bebé Y saldrá el rey aldeano Así ya habremos salvado a otro rehen más Y así, yo allí de dentro podré ayudar a los demás rehenes Tirarlos a un lado de la casa Y que vosotros, policías Llaméis a la fuerza militar Para que ponga bombas al otro lado Que explote todo Y así podamos detener al secuestrador Y tener a los rehenes a salvo Es un plan increíble Vale, me parece muy buen plan Voy a llamar a los militares Para que pongan bombas ¿Vale? Pero solo tenemos un intento Tiene que salir todo bien Ya lo sé, policía Solo tenemos una oportunidad para salvarlos A ver, voy a negociar con el secuestrador A ver si acepta el trato ¿Secuestrador? ¿Qué? Le llamo porque casi mata a una inocente Ha entrado y ya había dicho que entrara nadie Ya, 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 ya lo sé Pero bueno, es porque tiene a su hijo Malvado Aunque vengo a proponerle otro intercambio Mientras conseguimos el avión Ya que está tardando un poquito Bueno, y el unicornio también A ver, ¿qué? Pues mira, le podemos hacer un trato Queremos como rehen al rey aldeano Y nosotros a cambio le damos armas Comida que no tendrá Y a un bebé Que es más valioso que a un rey Vale, pero cualquier cosa Mata a todos los bebés Sí, 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 tranquilo Ahora va con todo Perfecto Ha colado Ahora solo hay que prepararse Policía Ya está Soy un bebé Me he transformado en un bebé Para poderme colar Y que no sepa que soy yo Esperemos que no me reconozca Además Tengo armas para él Y comida ¿Usted ya tiene a los militares en posición? Sí, 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 sí Pero están todos Mira, están en el lateral Tú tienes que llevarlos todos a lo este, ¿vale? Porque si no Se morirán por la explosión A ver, a ver Es verdad, vale Ahí están los militares preparados Vale Solo tenemos una oportunidad Tiene que salir bien, por favor Así que ahora voy a ir por aquí Y tengo que poner voz de bebé, claro Para que no se dé cuenta que soy yo Así que voy a hablar con mi voz normal Y después como hablar de un bebé Secuestrador, aquí está el bebé Con sus cosas Voy Hola, entra Hola, hola, vale Ya voy No me hagas nada, ¿eh? Vale Pues entonces calladito, ¿eh? Y dame las cosas Sí, sí, sí Toma Mira Esto, esto y esto Me han dado todo eso Muy bien Ahora, rey aldeano Sal Menos mal Ya puedo salir de aquí Ahora todos calladitos Tengo que pegar un par de tiros Por la ventana, ¿vale? Para que no entren Madre mía Está loco Pero, a ver Aquí está Carlos, Carlos Tu mamá está en la ambulancia Pero está bien, ¿vale? Vení a rescatarte Después voy a ver esponja A ver, Carlos Tienes que tirarte un poco para allá ¿Vale? Nos vamos a juntar todos aquí Pues esponja Y Carlos Porque va a pasar algo Muy malo, ¿vale? Así que necesito que vengáis conmigo Os tapéis aquí Y que os tapéis los oídos Vale, muy bien Así estáis Muy bien Ahora ya les puedo dar el aviso De que ya está todo preparado Así que voy a sacar esto Que es una Game Boy Pero transformada Para que sea como una radio Policía Policía ¿Me escucha? Sí Sí, sí, sí Lo escucho ¿Ya está todo en posición? Sí, sí, sí Ya está Podéis empezar con las explosiones Estamos nosotros a salvo Pero no os paséis Y después el secuestrador Está en la ventana Así que que no os vea Vale, perfecto Ahora, chicos Aquí Quedaros aquí Y pase lo que pase No miréis para atrás Y taparos muy fuerte Que se viene una explosión ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, vale Sí, sí, sí Ha funcionado ¡Alto las manos! ¡Alto las manos! ¡Sí, detenerlo! ¡Pasa para adelante! ¡Malvado! Ahora, ¿qué? Cualquier cosa que hagas Te pegaré un tiro en la cabeza Que sepáis que volveré Os mataré a todos Sí, sí Tú ahora ir atrás Que vas a pasar una larga temporada En la cárcel ¡Ja, ja! ¡Perfecto! Hemos podido salvar a Carlos A Pue Esponja Al aldeano Y a todo el mundo Menos mal Por un momento Creía que iba a salir mal Y ya sabéis Ningún maleante Puede hacer nada en el pueblo Sin que salga Atrapado Así que Si te ha gustado el vídeo Dale like Suscríbete Y comenta Agente C A Pue Esponja